Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez veremos Ponte en mi lugar, de Susana y Cern, Milen, Ricardo Por fin había llegado la primavera, hacía un día precioso y Grillo salió a pasear Después del largo invierno quería ver a sus amigos Mariquita, la vecina de Grillo, estaba buscando algo entre las piedras del jardín ¿Qué buscas Mariquita? preguntó Grillo curioso ¡Es terrible! Puse a secar más lunares en un tendal y se perdió uno Yo no tengo ningún lunar y no creo que sean tan importantes, respondió Grillo Mariquita siguió buscando y Grillo reanudó su paseo Junto a la colmena se encontró a abeja ¿Qué te ocurre? preguntó Grillo Un hilo de pescar se enredó en mi ala y no puedo volar Yo casi nunca uso las alas y no creo que sean tan importantes Abeja continuó tirando el hilo y Grillo siguió su camino Más tarde se encontró a araña fabricando seda ¿Por qué tanta princesa araña? No me quedan ovillos de seda, necesito reponerlos antes de abrir la tienda Yo nunca compro ovillos de seda y no creo que sean tan importantes Araña siguió hilando sin descanso y Grillo se dirigió hacia el río Cien pies estaba muy ocupado cosiendo zapatos junto a la orilla ¿Por qué trabajas tanto Cien pies? Tengo que fabricar 100 zapatos para poder salir a pasear Yo nunca uso zapatos y no creo que sean tan importantes Cien pies siguió cosiendo y Grillo se marchó Mientras Grillo disfrutaba de su paseo Mariquita se encontró a Abeja y le ayudó a desenredar su ala Después Abeja y Mariquita vieron que araña tenía mucho trabajo Y se pusieron a ovillar seda para ayudarla Más tarde Abeja, Mariquita y Araña ayudaron a Cien pies a coser 100 zapatos Todos juntos buscaron el lunar de Mariquita que se había quedado enganchado en una flor Comenzó a anochecer y llegó la hora de regresar a casa Grillo no podía dejar de pensar que sus amigos estaban muy raros Al entrar a casa Grillo se puso su traje, el corbatín y preparó su violín Le encantaba tocar al anochecer Grillo respiró hondo y deslizó el arco sobre el violín Pero antes de que sonara la primera nota ¡Crac! ¡Ting! Las cuerdas se rompieron Porque se habían oxidado durante el invierno Grillo buscó desesperadamente unas cuerdas nuevas por toda la casa Pero no las encontró En ese momento apareció Pulga en la ventana ¿Qué hace Grillo? Estoy buscando unas cuerdas nuevas para el violín Yo no sé tocar el violín Y no creo que sea tan importante Respondió Pulga ¿Cómo que no es importante? Ponte en mi lugar Pulga Exclamó Grillo indignado Mientras Pulga se iba de un salto En ese momento Grillo se acordó de sus amigos Quizá para Mariquita eran importantes sus lunares Para abejas sus alas Para arañas sus ovillos de seda Y para cien pies sus cien zapatos Él no había sabido ponerse en su lugar Grillo decidió salir de casa a toda prisa Tenía que disculparse con ellos Pero cuando abrió la puerta sus amigos estaban allí ¡Qué sorpresa! Exclamó Grillo Nos extrañó no oír tu violín en la noche de primavera Y decidimos venir Explicó Mariquita Imaginábamos que tendrías un problema con las cuerdas Dijo araña Por eso te trajimos esta Dijo cien pies Grillo estaba emocionado Quitó las cuerdas rotas de su violín Y le colocó el hilo de pescar que se había enredado en el ala de abeja Un trozo de seda de los ovillos de araña La cuerda del tendal de Mariquita Y un cordón de los zapatos de cien pies Aquella noche a la luz de la luna Grillo tocó la canción más alegre de su repertorio Mariquita, abeja, araña y cien pies bailaron dando pequeños saltos Incluso Pulga regresó para unirse a la fiesta Grillo miró el cielo estrellado Mientras deslizaba el arco de su violín Esa noche se sintió muy especial Porque su música también sonaba a Mariquita y su cuerda de tendal A abeja y su hilo de pescar A araña y su ovillo de seda Y a cien pies y su cordón de zapatos Bueno amiguito Espero que te haya gustado esta historia Y no olvides dejarnos tu nombre Y desde donde nos estás mirando Adiós amiguitos Y saludamos de manera especial Mandamos saludos a María José Valencia De parte de su papi Johan Valencia desde Colombia También Mari manda saludos A Miguel, Lenin, Matías y Jeremías Que son de Venezuela Y también Ginny manda saludos Para Matías y Kael Y por último Angélica Manda saludos a Luis y Natanael Carmejo En Ecuador Rosy Navarro Manda saludos a su pequeño Antonio Más abajo Gabo Juárez García Manda saludos a su pequeño Nadir Y por último Mariposa Luna Manda saludos a Ariadna Y Daniela Luna Saludos amiguitos Y esto fue Nicolás Y la maestra Eli En Ponte en mi lugar